El rector de la UAM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, hizo entrega de los diplomas a los 15 integrantes de la Generación 2011-2015 de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, quienes conforman la primera y única generación de profesionales en ciencias ambientales en el estado de Morelos. Fabiola Álvarez Velasco, directora de esta unidad académica ubicada en Jojutla, exhortó a los alumnos a ser dignos representantes de la universidad cuando se desempeñen en su actividad profesional.